Bueno amigos les saluda Nahum, vamos a ver en este video tutorial de algunas fallas que hacen los inyectores como cuando tiran humo, ahí podemos ver como tira humo, podemos ver que son fallas que hace cuando la inyección no está siendo realizada de la manera correcta. Bien amigos ya sea un motor gasolina o un motor diesel, las fallas de inyección pueden ser similares como pérdidas de potencia, lo que es el exceso de humo. Se da más que todo en los diesel, lo que es el exceso de humo, ya que en los gasolinas se hace un síntoma muy común que es la pérdida de potencia, la pérdida de potencia también se da en los diesel y cuando un inyector está fallando el problema es que no trabajan los 4 cilindros, si su vehículo es de 4 cilindros solo andarán trabajando 3, por esta razón decimos que la pérdida de potencia es considerable, ya que solo trabajarán 3 cilindros, estamos hablando de un 75% de la fuerza que incluso se reduce a menos porque ya los otros no trabajan en el tiempo correcto y no trabajan con el impulso correcto ya que el cuarto cilindro no estaría trabajando ayudando a los demás. Para ver los síntomas que tiene un vehículo cuando está fallando un cilindro o está fallando un inyector, aquí les tenemos como ilustración un inyector de camión, ustedes pueden ver es muy grande, es grandísimo, pero los principios son similares, ya los de estos vehículos son más pequeños, pero los principios son muy similares, como les digo, ya que las fallas pueden ser incluso las fallas pueden ser como pérdidas de potencia, el primer síntoma, una pérdida de potencia que se da o se siente más que todo cuando va cuesta arriba, cuando va acelerando hacia arriba hay una pérdida de potencia considerable, ese sería el número 1 de los síntomas que usted puede sentir. El número 2 es como por ejemplo lo que les mostraba al inicio, el humo, cuando usted lo enciende en la mañana del vehículo el humo es considerable, se mira humo en los diésel más que todo, se ve humo cuando está fallando un cilindro que no pulveriza bien, muchas veces me pasó en otro motor diésel que hasta cuando él calentaba entonces dejaba de tirar humo, entonces eran prácticamente los inyectores que estaban quedándose tapados porque hay algunos que traen aquí una boquilla, una boquilla con agujeros el cual se va llenando de carbón, hay varios tipos de inyectores cabe aclarar, en ese tipo era de la de agujeros y se tapaba la boquilla, entonces se fueron tapando así, entonces en la mañana tiraba mucho humo y resultó que un día hizo lo que es la falla más grande que ya no encendía y para ello vamos al síntoma número 3, que cuando un vehículo no enciende, entonces probablemente ya los inyectores están tapados completamente o casi completamente, entonces para ello hace otro síntoma el vehículo o el motor, usted se va a ir al escape, al tubo de escape y si al darle al estar, si al dar a encender, el vehículo no arroja nada de humo, nada, nada, nada de humo, usted va a ver por el escape que aunque no encienda el vehículo, si está inyectando entonces debería tirar humo, porque ese es el diésel que está cayendo lo que es a los cilindros, a las cámaras de combustión, debería siempre de arrojar por el escape, por el tubo de escape, algo de humo, aunque el vehículo no encienda, entonces eso sería, indicaría que está inyectando, pero si no está arrojando nada de humo, entonces quiere decir que probablemente los inyectores están tapados o probablemente aquí, lo que es en la premiadora, no hay presión y esté demasiado blanda, si me cuesta hundirlo con un dedo, entonces está bien, si se va fácilmente, al presionarlo con un dedo quiere decir que está lleno de aire, hay que purgar y eliminar ese aire, porque este, como les comentaba, era de un camión y perdía potencia, también tiraba humo en la mañana, pero no llegó al tercer síntoma, que era ya la pérdida total de lo que es ya del encendido, ya cuando ya no enciende totalmente es que están completamente ya dañados, entonces la falla es progresiva, se puede decir que la falla es progresiva, porque comienza primero aventando un poco de humo en la mañana, como les mostré ahí en el inicio del video, luego comienza a fallar, a temblar un poco el motor, y usted sabe que siempre tiene una oscilación, una vibración normal, pero si las vibraciones son más grandes, entonces indica que ya un pistón no está trabajando, un inyector probablemente, y se debe llevar a revisar los inyectores a un laboratorio, entonces ya sea en gasolina o en diésel, en gasolina hay formas de limpiarlos también, si usted sabe algo de mecánica se puede limpiar, les dejaré ahí los videos en la parte final, en las pantallas finales de este video, y hay formas de limpiarlo, para que el vehículo ya no empiece a vibrar, porque ya después de que empiece a vibrar, probablemente ya no le va a encender, ya que se tapan, ya sea en gasolina o en diésel, hay algunos que también se tapan o dejan de funcionar totalmente, en el diésel se da también un fenómeno que suena muchas veces el sonido de inyección, muchas veces algún inyector puede estar averiado, entonces se produce un sonido más parecido como a una válvula mal calibrada, entonces como una válvula mal calibrada a veces muchas veces es el inyector internamente que tiene problemas, entonces es necesario llevarlos a revisión, ya que incluso nuestros seguidores nos comentaban en una encuesta que hicimos, que la mayor parte de como ellos resolvieron sus problemas de los motores fue con la revisión de sus inyectores, entonces es necesario que no ignoremos esto, y ese es otro síntoma que hace, entonces siempre es importante estar atentos amigos a nuestro vehículo, a nuestro motor para que ande de la mejor manera, ya que con inyectores malos o averiados también vamos a tener otro problema que es el consumo de combustible, nos va a gastar más combustible porque no va a pulverizar, ya que el inyector debe tirarlo en forma de pulverización, como de spray, y si no anda pulverizando entonces el problema va a ser que va a inyectar diésel, lo va a quemar de mala manera, no se va a quemar toda la mezcla, y entonces va a ser más gastón el vehículo, recuerde suscribirse al canal, comparta los videos si le han servido, les saluda, no, muchas gracias.